Bajo la coordinación de la Comisión de Seguridad Vial, encabezada por el Ministerio de Educación, ejecutada por el Departamento de Tránsito de la Policía de Granada, y con el acompañamiento del Ministerio de Transporte e Infraestructura, del Ministerio de Gobernación y de las Brigadas Reguladoras Estudiantiles de Tránsito, se desarrolló la primera jornada de Educación Vial, que además contó con la participación de bandas rítmicas provenientes de diversos colegios como el Integral Italia, el Instituto Nacional de Oriente Pedro Araúz Palacio y alumnos del Núcleo Ejecutivo Rural Epifanilla. Esta comisión tiene como propósito hacer conciencia de que los conductores no manejen en estado de veredad, manejen a baja velocidad, que tengan sus vehículos en buen estado, de que cuando transiten por centros de estudio que quedan sobre las carreteras, bajen la velocidad, cumplan con lo que está reglamentado, que son 25 kilómetros por hora, y eso garantiza mayor seguridad, garantiza la vida tanto de los conductores como de las personas que andan caminando. A esta marcha se sumaron las mototaxis de Diría, Diríomo y unidades de transporte, instancias que junto al resto de conductores deberán concientizarse de la importancia y el verdadero significado que representa desplazarse por vías, calles y asentamientos, donde se debe y se puede evitar las lesiones, las víctimas mortales y los daños materiales. No solamente se trata de coordinar este tipo de marchas, hoy si pudo observar se están entregando volantes, hay charlas en los colegios, en los proyectos también nosotros organizamos las brigadas estudiantiles de tránsito, las BRETT, que son niños que se incorporan en los conocimientos de Darvillapón, y además hacen trabajo de concentración para que los conductores manejen adecuadamente. Es por eso que estas jornadas de educación vial están previstas a realizarse según representantes de dicha comisión cada tres meses, pues consideran que de esta manera se pone de manifiesto que el querer es poder, demostrando así que la vida sigue siendo lo más importante al momento de tomar el volante. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez. ¡Gracias!